No, 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 no. A patata. A patata caliente. Es el otro. Una expostada a test. Cuán, cuatro. En los juegos se llama patata caliente. Un jugador será seleccionado aleatoriamente para llevar una patata caliente. Patata caliente. El jugador tendrá que pasar la patata a otro jugador antes del tiempo Значит. Sí, y por suerte. Un jugador que quede con la patata caliente al terminar el tiempo será eliminador. Ay, patata caliente. a cualquiera a cualquiera le puede tocar si, esto es re aleatorio a quien le tocará la patata quien tiene la patata con el de pegar te pones la patata en la mano y le pegas no deberíamos estar juntos corre 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 la escucho la escucho ay lo veo, esta tras mio corran no 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 ¿Quién la tiene, quién la tiene? Ay, Dios. No veo quién la tiene. Ay, por allá, por allá, por allá, por allá. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Hola, hola. Si no se mueven, no los ven. Si no se mueven, no los ven. ¿Quién la tiene? Allá, allá de frente. Está ya parado. No sé qué está haciendo contra la pared. Quedó ya parado contra la pared. Brandy. ¿Está? ¿Ganamos? ¿Ahí terminó? ¿Otro minuto? Ahí viene, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Ah, no, no, no. Quietos, quietos. ¿Por dónde anda? 30 segundos. Si no te mueves, no te ve. Si no te mueves, no te ve. Hasta el final, hasta el final. Ahí viene, viene. Ahí viene, viene, viene. Ay, Dios. Está lijo, está lijo. Queda poco. Ay, queda poco. 10 segundos. Dos madres, sí. Dos madres, sí. Uff. Luis, sí, sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Ay, qué cerca. Ay, sigue de largo, menos mal. No, no te mueves, no te ve. No, no se sentó Luis. No. En la próxima ronda son dos patatas. Gracias. No se muevan. Ahí, ¿por qué silencio? ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 me ve la mierda. La puta madre, la puta madre, la puta madre. Allá anda Ahí se me la dio Cinco, cuatro Ahí queda una mano, no se puede creer Si, si, está haciendo eterno este juego No, está lejos, está lejos No va a pasar nada Ay, ¿por dónde está? Aquí no va a pasar nada Ahí viene de frente, ay mamá No viene de frente No viene de frente ¿Te imaginas que nos dejan una bomba de cinco segundos aquí? No, no seas malo Yo me pregunto cuántas próximas tienen que morir volviendo acá Cincuenta ¿Tantas? ¿Te imaginas? Yo creo que quiero eliminar el número de cinco arce Ah, está lejos, está lejos Espera, termine el tiempo Está lejos, está lejos, sí No viene, no viene, no viene Si no te mueves, no te ve Ay, qué tensión 20 segundos 10 segundos ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? No lo veo Se acabó el tiempo ¿Está? ¿Ahí terminó? Sí, me quisí ¿Está? No, 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 no No explotó nadie Es verdad, no explotó nadie ¿Dónde quedó? Ah, un minuto más ¿Quién murió? Ahí ya está, a la izquierda, está a la izquierda Ah, está allá No, viene para acá No, 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 no Ah, no Dobló Dobló, dobló Dobló, dobló Está mirando el taller Allá está en el medio Allá, mirá Se lo veo en blanco Allá Amigo, estamos todos acá Pórenme una mano acá, loco Nadie se lo muere a la más Ah, mirá Ustedes ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Que no viene No viene, no viene No viene, no viene Ay, no lo veo ¿Dónde está? Allá Está en el medio Está en el medio No, 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 no Dale, dale Corre, 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 corre Ay, Dios A mí me molesta el guardia El guardia es el que está contando ¿Quién la tiene? Gracias, tienen que irse a... ¿Quién la tiene? Allá Ay, buenas Por Dios Si no se mueven, no los ve Dale, te dale Mirá, me tengo pa' la esquina Bien, quizás no voy a hacer eso Veinte segundos, Brice No queda nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay La pasó, la pasó Y viene para acá Y viene para acá Y viene para acá Y la pasó A dos personas ¿Cuándo te va a tocar aquí? Espero que no me toques nunca No, unicornio La unicornio La unicornio, no Murió junto a su micrófono ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Terminó? ¿Terminó? Están los guardias corriendo ¿Se terminó? ¿Se terminó? Sí, terminó ¿En warmedo? Gracias.